Entonces tenemos que tener nosotros esta estructura primero. ¿Para qué la estructura? Mire cómo es la estructura. Hagamos de cuenta que este es el Departamento de Recursos Humanos, mire. El Departamento de Recursos Humanos. Este es el Departamento de Finanza. El Departamento de Recursos Humanos, Finanza, Comercialización y Producción, es el Márquez. Entonces ahí tenemos nosotros los recursos que cumplen una función. Que cumplen una función de acuerdo a lo que ha sido contratado. Si yo voy a ser jefe de recursos humanos, tendré que tener la formación de qué? De administrador de empresa. Si voy a tener un auxiliar de planilla, tendré que tener un auditor regresado. Y un auxiliar contable y una secretaria. Entonces, al tener todos esos recursos humanos que tiene la empresa, ¿cómo vamos a comenzar a trabajar si tenemos ese dinero? Ahora, voy a preguntar, ¿usted cuando sale, cuando manda a su madre o a su papá al mercado o a cualquier recinto de actividad que vende, pide factura? Si su madre manda a pagar los servicios básicos, agua, luz, todo, sí le dan factura. Pero si el padre o el hijo tiene que traer factura, ¿a dónde tendría que ir a comprar entonces? Donde tienen el sistema tributario. Porque en el mercado no dan factura. Entonces, la empresa tiene que controlar esos activos que tiene, ese activo es el dinero, el patrimonio. Si yo tengo 30 mil dólares, yo tengo que demostrar cómo los gasté los 30 mil dólares. Sí, porque yo soy responsable. Cada persona que administra los recursos económicos de una empresa, tiene la obligación de demostrar cómo los gastó. Entonces, esta materia de documentos mercantiles, se debe controlar con los documentos mercantiles. Si yo quiero comprar esta silla, quiero comprar una docena de sillas, tendré que ir a hacer una cotización, que este es un documento mercantil. ¿Sí? Porque cotizar es a las mueblerías y que le den el precio. Si este precio vale, en una mueblería vale 60, 55 y el otro 70, la empresa va a hacer un cuadro comparativo y va a poner los precios. De mayor a menor, el tiempo de entrega, qué material. Entonces, la empresa va a cobrar de repente, que lo que está 45, 60 o 60, de acuerdo a la tabla. Al comprar todos los activos, la empresa, la empresa está sacando dinero. ¿Cómo saca dinero? Porque toda la cantidad puede sacar el cheque. Porque las empresas trabajan normalmente con cuentas corrientes en el banco. ¿Para qué? Porque la empresa no puede tener dinero en su empresa porque va a ser sujeto de robo. Sí puede tener dinero en caja, pero un cierto monto, para comprar las necesidades que requiere con mayor uberes. Pero cuando se trata de comprar cantidades, hay que cotizar. Y no solamente cotizar, las empresas grandes hacen licitación. Fíjense, hace dos años estaban empezando a hacer esto acá. Esta obra, para ver que hace dos años, nosotros mirábamos cómo hacían las cosas. Estas obras han sido licitadas a través de quién o de repente dadas directamente. Se da directamente porque la ley establece que si no hay concursantes que compran los precios de petrificaciones, se puede dar, o si fracasa eso, se puede dar a través de una licitación y concurso directo. Pero, cuando se hace una licitación, por decir, la alcaldía hizo esta licitación, ha hecho un cálculo de cuánto cemento va a utilizar. Ha hecho un cálculo de cuántos kilómetros son, cuánto es el ancho y cuánto es el espesor. Por eso tiene un dinero la alcaldía municipal. Al ganarse una empresa oferente, se llama, por decir, él es la empresa oriental, él es Apolo y ella es Santa Cruz. Yo vendo mis especificaciones técnicas. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas son aquel estudio, levantamiento topográfico, qué hizo, cuántos metros de construcción, cuánto de espesor, cuánto tiene que tener de la verna, de ahí a la acera. O colocar todos los mosaicos que tiene, ¿no? Casi son uniformes de todo. Entonces, ¿qué han dado? Un precio ha dado la empresa a él, otro precio ha dado él, otro precio. Y a la empresa le conviene, la empresa dice, tiempo de entrega, dos años. Y tiene que hacerse en dos años. En dos años. Puede ser que truene y llueva, pero tiene que cumplirse. Porque si no, en el contrato se establecen aranceles penales, multa por incumplimiento. Ya terminó la obra, puede ser que cueste un millón de dólares. Terminó la obra, puede darle un 50%. Al darle 50%, la empresa constructora emite una factura. A la culminación de la obra, emite otra factura, porque está sacando dinero de su cuenta corrida. ¿Y cómo saca dinero? Con cheque. Ese cheque tiene un comprobante de egreso. Los que han llevado a contabilidad saben, egreso es cuando sacamos de caja para ir a pagar. Ingreso es cuando vendemos un cheque. Por decir, vendo estos dos parlantes, que cuesta unos 40 o 50. Les entrego a mi cliente, me entrega el dinero y yo le entrego la factura. Esos son los que nos ponemos. Por cada venta que realice cualquier actividad comercial, tiene que emitir factura. Porque si no emite factura, es sujeto a una multa por parte del impuesto nacional. Por parte del impuesto nacional. Si no emitimos una factura de mil bolivianos, miren, multiplique por 10, ¿cuántos serían? 10 mil bolivianos serían la multa. Y el que es reincidente se lo funciona, ¿verdad? Cuando es multireincidente, para que funcione la empresa, tiene que tener... Y cuando ya es multireincidente, esto desaparece, porque se lo levanta, se lo quita, esa licencia, el número de... Entonces, ya ustedes con ese ejemplo ya saben cómo funciona. ¿Cómo vamos a controlar a la empresa los activos que tiene? Se controla el personal, se controla todo. Porque la empresa tiene que responder. Si yo soy cargo de recursos humanos, yo tengo que responder, vamos a decir que he tenido encima, por estos muebles, por estas sillas, por los polis, por los payes personales que tengo individuales de cada uno. Por la calculadora, por mi computadora. Yo soy responsable. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar, me han hecho firmar un documento donde tengo, me están entregando calculadora, código penal, código civil, diccionario, jurídico, sillas. Esto no tiene que tener. Y las empresas le ponen un número. ¿Un código? ¿Para qué? Porque tiene que estar registrado todo, porque eso es un dinero. Es un objetivo que pone a la empresa. Y no se puede perder. No se puede perder. No, no. Porque si no, para que me paguen mis beneficios sociales, me da una certificación. Es como en la universidad. En la universidad, cuando uno tramita su título, tiene que correr a ver a todas las bibliotecas que no tenga un certificado de no de oro. Ese es un control. Porque el proceso administrativo así lo establece. Entonces se aplica, en todas partes del mundo se aplica lo que es el proceso administrativo en administración. Son normas básicas. Planificar, direccionar, organizar, controlar. Tenemos que hacer eso. Porque si no hacemos, miren, si yo no los dirijo a ustedes, de repente, correctamente, documentos mercantiles, van a salir al mercado laboral, no van a ser llenar ni un cheque, ni una factura, ni una letra de cambio, ni un pagareto. ¿Sí? Entonces esos documentos son los que se ocupan en el control de la empresa. Todos esos documentos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, yo les he puesto en la plataforma ya, lo que es los títulos valores, lo que es el objeto, y lo que es la legalidad. Entonces, títulos, los documentos mercantiles, dicen, son títulos valores. ¿Por qué dicen que son títulos valores? Fíjense, cuando uno pone, ¿dónde compramos nosotros la chequera? ¿O dónde nos otorgan la chequera a nosotros? A ver, ¿será que compramos en la lacita o no? No, no. ¿Dónde nosotros podemos comprar? ¿O quién nos la da? ¿Quién nos la da la chequera? El banco nos la da la chequera. ¿Pero por qué nos da la chequera? A ver, ¿quién se recuerda por qué? ¿Por qué nos da la chequera? Porque hacemos un contrato. Pues no, la empresa hace un contrato. La empresa tiene que hacer un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades. Entre la institución financiera. Para resguardar nuestro dinero. Y vamos a tener nosotros una cuenta corriente. ¿Para qué? Para ingresar y depositar, retirar dinero dentro de los permitidos. Entonces nos da una chequera. Y una chequera, sí, fíjense lo que es el código de comercio. Títulos y valores, ¿no? Las facturas vienen en un formato blanco. Y los cheques también, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a dibujar un cheque. El cheque tiene y tiene su dispositivo de seguridad, el cheque, ¿no? Tiene su numeración. Ah, después te plástico, ven acá. va a ser la hora de ver de la suma la suma de algunos cheques vienen con el concepto. Eso nos entrega entonces el banco con todos los dispositivos de seguridad. No pueden participar del cheque. Porque no todo el mundo puede girar, ¿no? Los cheques y quedar su cuenta corriente, su cuenta corriente. Cualquier número le puede dar asignar el banco su número de cuenta corriente. Al tener un número de cuenta corriente ya nosotros podemos girar los cheques que se llama girar. ¿Ya? Vamos a ver, la empresa va a girar este cheque por la compra de cualquier objeto. Para que sea a la empresa, al señor, vamos a decir, y hay que escribir clarito para que no se lo, no se puede grabatear ni decir, el mango no pinta, no se puede hacer eso. No se puede repintar porque ya queda alterado, ¿no? Entonces, no se debe, en todo documento, no debe haber el repintado porque son normas que tienen. Entonces, el doctor Mario Rafael tiene que escribirse de acuerdo a lo que está la cédula y la entidad para que no tenga problema el cliente en cobrar. 25.000 o 10. Esa es la forma correcta de poder escribir los 25.000, 35.000, 45.000, 5.000. Y si fuera con centavo, por decir, 80 con 50 centavos, miren, para que ustedes ya sepan, 80 con 50 centavos, nosotros colocamos aquí 80 80 con 50 centavos. Si dice 70, lo tendría con 70. Si es con 10 centavos, con 10. ¿Sí? Entonces, los cheques, ¿por qué se dice que es un título valor? Porque aquí dice cheque y aquí viene en blanco y nosotros colocamos la cantidad, la cantidad, por eso es un título valor, porque se le da un valor. Eso va a la diferencia en la letra de cambio, en el cheque, en el pago. ¿Ya? Entonces, eso funciona, ¿ya? Salió un cheque, salió un cheque de la empresa y esto debe ser el respaldo, el respaldo, ¿de quién es el respaldo? De la empresa de la contabilidad, porque la contabilidad, todo se debe registrar, lo que ingresa y lo que sale de casa. Eso yo creo que les van a enseñar en contabilidad o les han enseñado ya a registrar. El contabilidad tiene un número de cuenta para papel, para compra de libros, para pago de aportes sociales, todo se debe registrar. Por eso la contabilidad debe ser diaria, no debe dormirse la contabilidad. La contabilidad, si el cheque ya debe estar anotado, el contador es hábil, debe ser inteligente para que no tenga problemas cuando esté asiento. Ah, hay un error en un asiento. hay que volver otra vez a revisar dónde está la falla, porque ¿cuánto sería 30 más 30? Sería 60, no puede ser 58. ¿Sí? La contabilidad tiene que ser exacta. No hay que borrar el número para que cuadre, no se hace cuadrar la contabilidad a la fuerza. cuando se hace así, viene un auditor y va a verificar aquí hay una falla. ¿Y de quién es la falla? Pues el resultado puede ser el auxiliar. Por eso, apenas, cuando es jefe, uno tiene que controlar, no se olviden, hay que controlar al subalterno. El subalterno estudió solamente, auxiliar contador, no estudió para ser contador y para ser auditor. Entonces, otra cosa puede ser que haya una mala gestión en la empresa. Entonces, hablamos nosotros, esto se llama los documentos mercantiles que son los títulos, valores, que sirven como ser factura, cheque, comprobante, recibo de caja, comprobante de ingreso, comprobante de regreso, nota de ingreso, nota de débito, nota de crédito, planillas de sueldo. Todo eso son los documentos mercantiles. Esos son los documentos mercantiles. Yo todo eso que he subido se lo he subido a la plataforma, que está en la plataforma. ¿Qué lees? ¿Cómo va a tardar de eso? Pero no para de caer, encuentras pelos por todas partes en todo momento. Ya. ¿Hay alguna duda? Pregúntenos que tengan duda, pregunten. Pregúntalo, te siento la cadena. Pregúntale, quiero que los alumnos participen. No se pierden con las dudas que tengan. Pregúntale, le dicen buenas tardes. Por favor, ¿será que puede compartir pantalla? No podemos ver nada de su ejercicio que está explicando usted en negro la pantalla. ¿Sería tan amable? Uy, se van a ver. al técnico. Siempre. No hay Bry, No hay Bry. No hay Bry. Gracias. Gracias. Ya vamos a ver, vamos a aprendernoslo ahora, cuáles son los documentos mercantiles, ¿ya? Ustedes van a tener esa memoria de retención. Los documentos o títulos valores son cheque, letra de cambio, cheque, letra de cambio, pagaré, factura, se los voy a leer, a ver, se los voy a editar para que ustedes se lo aprendan. Primero, letra de cambio, pagaré, recibo, facturas, notas de débito, y crédito, planillas de sueldo, notas de remisión, notas ovales de salida, notas ovales de salida, notas ovales de salida de mercaderías, informe de consumo, informe de consumo de materiales, etc. Entonces, esos son los documentos mercantiles que se utilizan en la empresa. ¿Para qué? Para controlar, para controlar todos los activos que tiene la empresa. Todos los activos. ¿Por qué se utilizan los documentos? Entonces, porque son referencia de la transacción. ¿Quién me puede decir qué será una transacción? Todo lo que le da su padre a ustedes cuando han venido aquí a inscribirse, a ellos me van a decir, ustedes van a aprender solitos. ¿Dónde? Su mamá, su papá le dio dinero a usted. Ese dinero, ¿dónde lo depositó a usted? En caja, ¿no? Usted depositó el dinero de caja, con todos sus datos personales de usted. ¿Qué le dio la institución a usted como respaldo que usted dio ese dinero? Un recibo. Entonces, eso es lo que hacen ustedes, se llama transacción. Eso es la transacción en materia de contabilidad. Todo lo que compramos en todos los negocios es transacción. Si yo le doy dinero a usted ahorita en este momento y le digo, señorita, vaya y deposítenme al Banco Santa Cruz. ¿Qué va a hacer usted? O cualquiera, o cualquiera. Correcto. Usted entrega dinero, ¿y qué le da? Un recibo o un bolso que se llama. Ese es su respaldo de todas las empresas. Entonces, las empresas tienen que tener, yo tengo que cuidarme la espalda con los documentos sustentatorios. ¿Cuáles serán esos documentos sustentatorios? Lea a los postilios. ¿Qué va a hacer? Entonces, todo eso se llama transacción. Todo lo que compran y lo que venden se llama transacción. Porque cuando yo vendo, también me quedo con un documento, ¿no? Miren. ¿Con qué documento? A ver, háganse de cuento. Ustedes me van a decir. Yo tengo mi casa comercial donde vendo aires acondicionados, toda la línea blanca, lavadora, todo. Si yo vendo a alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregar al cliente yo? Yo, como vendedor, como vendedor tengo que entregar, vamos a decir que esta es una heladera. Se le entrego la heladera y le entrego a usted la factura. ¿Sí? ¿Y yo qué recibo a cambio de que entrego la factura? El monto de dinero. Pues yo me quedo también con el siempre, el original es para el cliente. La factura. Ustedes cuando vayan a comprar a la farmacia, factura. Vayan a una ferretería, factura a su nombre con el carnet de identidad. Y si tiene el NIT, el NIT lleva la cédula de identidad más tres dinitones. Entonces, así es en la forma de controlar. Entonces, quiere decir, yo sé cuánto es lo que ha vendido al día. Las casas comerciales saben cuánto venden al día. ¿Por qué? ¿Por qué saben? Porque se quedan con una copia de lo que es la factura. Entonces, ese es el documento sustentatorio donde voy a respaldar yo. Yo tengo que respaldarme porque yo tengo que rendir cuentas de la cantidad de dinero de una gestión. ¿Por qué se llama una gestión? Porque estamos así, miren. Enero, torero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esa es una gestión. Y tengo que rendir cuentas para ver si no ha sido la empresa eficiente o ha sido eficiente. Entonces, nosotros, acostúmbrense, que de repente cuando ustedes se han contratado, los propietarios de repente no conocen nada de lo que estamos pasando. Y es así. Es así. Uno tiene que enseñarlo. Pero eso mucho es, ah, miremos su currículo, ¿qué curso tiene de capacitación? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Para mí es importante que los alumnos dominen lo que es el concepto del cheque, dominen lo que, ¿cómo se dirá un cheque? Tiene características del cheque. ¿Sí? Las características. ¿Cómo se debe llenar un cheque? Es fácil, mire. Se debe llenar el cheque poniendo primero la fecha, colocando el nombre del tirado. Hay tres personas que concurren, tirador, tirado y beneficiado. Eso tiene que aprenderlo. Usted tiene que aprender a distinguir líquido. ¿Sí? Cuando el alumno sabe eso, el alumno no se va a olvidar nunca más de lo que son los títulos, valores o cómo se dirán. Porque una vez uno aprende, y eso es mecánico, todos los días vas a girar cheques, todos los días vas a girar facturas. Ya saben, ¿no? La curiosidad de uno es seguir aprendiendo mucho más. Documentos mercantiles no solamente son lo que se pueden encontrar. La póliza de importación, la pola de importación, todo eso son documentos que sirven de sustento para la empresa. Entonces, el cheque, el recibo, la planilia de sueldo, la nota de crédito, la nota de salida de almacén y compra de mercadería, todos son documentos mercantiles que sirven para controlar. Porque, mire, vamos a decir que esta es la empresa y esta es la casita blanca, es otro departamento y ese es el almacén. Yo le digo a él, el auxiliar, a ver, Henry, háganme una nota de pedido de equipo material. También se ocupa en la empresa, nota de pedido de equipo material, que tiene ítem como la factura, ¿para qué? Para pedir papeles carbónicos, para pedir almohadillas, para pedir oligas, o lapiceros, o borrador. Vamos a decir, ítem por ítem y se va al almacén. El joven va a verificar, ahí todo, venga, no, allá, recibe la mercadería, todos los elementos que le dan, y él va a firmar nota de salida de almacén. ¿Para qué esa nota de salida de almacén? Para su respaldo del departamento, porque también tiene que atendir cuentos. Todo lo que llega al almacén está registrado, sabe cuánto. No se puede perder un rodamiento en un almacén, o un clavo, un tornillo. ¿Sí? Todo se debe entregar registrado. Entonces, para eso son los documentos mercantiles. Los documentos mercantiles sirven para legitimar y legalizar todas las transacciones que realiza la empresa, como ser factura, cheque, letra de cambio, nota de débito, nota de crédito, salida de almacén, compra de mercadería. Todos esos son los documentos que se utilizan. Para salir de la empresa, hasta uno firma, si quiero permiso particular, una boletita. Esa boletita sale en portería, al otro día, eso va a recursos humanos. Esa era mi intención mía. Yo fui siempre a recursos humanos por serios en la empresa. Y teníamos que controlar todos los activos, todos. Y el guardia que había y tenía que verificar hasta las mochilas. No sé si realmente los que estaban en la empresa, todos. Porque se supone que de repente está llevando su ropita, pero la empresa tiene que controlar y no hay por qué enojarse. La empresa no hay por qué enojarse. Si no está haciendo nada, aquí está en la mochila, abre de débito. Entonces, esos son los documentos mercantiles. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo. ¿Cuál será el objetivo? El objetivo es llevar un control de todas las transacciones que realiza la empresa. Porque posteriormente estas serán auditadas. ¿Qué quiere decir auditadas? Si trabajamos del 4 de enero hasta el 30 de enero, en la empresa va a haber un departamento que se llama auditor. El auditor va a revisar todas las transacciones que hubo en enero. Y va a revisar todo. Va a controlar la asistencia, lo controla el resto de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya pagamos el recurso. Vamos a ver si yo como funcionario llegué temprano y el biométrico o la tarjeta de control del reloj están marcadas. Porque antes se controlaba con el reloj tarjetero. Marcaba el reloj y marcaba una rosa roja. Eso quiere decir que ya llegó atrasado. 10 minutos tienen de tolerancia todos los trabajadores de acuerdo a lo que establece la normativa de cada empresa. Y la ley así lo establece la legislación laboral que tiene que tener un tiempo mínimo. 10 minutos. Pasado 11, 12 ya se va sumando los minutos. Y no tiene que permitirse. Si va 15, 20 minutos atrasados, muchas veces en la institución es 45 ya es media multa. 60 es un día, 82 días, 90 arriba ya son 3 días, 10 días, 10 días. Entonces eso tiene que ver el encargado de recursos humanos que ella, que ella, todos ustedes estén pues de acuerdo a lo que dice la normativa. Porque si no cumples este recurso humano, va a ser llamada. Y puede ser que mañana ya no haigas. Y eso que no me equivoqué, me faltó. Porque está saliendo dinero. Me faltó dinero, no me está cumpliendo con la norma. Ya, entonces, ahora, el objetivo, vuelvo a reiterar, el objetivo para llevar el control de todas las actividades transaccionales que realiza la empresa, porque éstas posteriormente serán auditadas, quiere decir, revisadas. Todo lo que hacen va a ser, mira, un ejemplo. Cuando ustedes van a dar examen, yo de repente voy a hacer el auditor. Porque yo les estoy enseñando qué documento me cancilla, qué es el cheque, qué es la letra de cambio y qué es el pagaré. Yo voy a hacer el auditor, ¿cómo van a hacer? Le estoy dando un momento. Yo voy a hacer el auditor, que voy a revisar si están, si han aprendido correctamente. Y si alguien se equivocó, va a decir el auditor, miren las palabras que escribe el auditor. No me manda a mí, no me manda a mí directamente. Lo que manda es a la MAE, como se llama, a la máxima autoridad ejecutiva, al director o algero. Él va a decir, yo he visto mucho, yo he trabajado también en el comienzo. Yo he ayudado a la auditoría y a la auditoría, como decía el auditor, el auditor decía, señor director. Señor director, revisada las planillas de sueldo del mes de enero, se ha podido evidenciar que no está de acuerdo a la norma, de acuerdo al artículo tanto de los reglamentos internos, habiendo verificado y detectado la siguiente observación. No se le descontó a la señorita María Juan. No se le descontó al señor Juanoncho. Entonces, por lo que recomendamos a su autoridad, hacer cumplir las disposiciones legales de esta empresa. No lo dicen allá, entonces ya llega el director con una nota. Vamos a decir, señor encargado de recursos humanos, se ha evidenciado que usted no está cumpliendo el reglamento interno como dice. Y observaciones, punto, la señorita tanto no se le descontó, por lo siguiente, este descuento se le debe descontar en el otro. Sigue. Si se trabajan en empresas, ¿por qué es dinero? Si es empresa pública, tiene que hacer el auditorio y el director. Porque, mire cómo es, ¿no? En las empresas públicas le cae la contraloría. La contraloría, de sorpresa, va departamento por departamento. A verificar, ya hay que darle así toda la información. Toda la información hay que dársela, porque si no le da la información, ah, este está obstaculizando, debe haber algo. Eso lo aprendí en la empresa pública. Y hay que darle toda la información. Por eso en la empresa pública hay que cumplir todos los reglamentos que tiene la empresa. Es para eso. Hay normas para girar un cheque, hay normas para escribir, reglas para escribir. Entonces, ya saben, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es controlar todas las transacciones que realiza la empresa, porque posteriormente serán auditadas. Y al estar auditada, ya viene el señalamiento. Ahora, el aspecto legal, que es la tercera parte que les había dicho que puedan buscar ustedes, no, buscaron el aspecto legal. El aspecto legal es, pues, el sustento que uno tiene. Y me voy a sustentar respaldándome. ¿Con qué? Con la factura. Porque las normas de contabilidad, las normas de contabilidad, así lo dice, que por cada compra tiene que traer una factura. Saqué 300 para comprar y tengo que demostrar en qué lo gasté. No voy a falsificar la factura. Casa comercial, porque el auditor va a decir, verifiquemos esta casa comercial, tiene número de nicho. El auditor, eso hace. Pues, no se olvide que muchas cosas pueden suceder en la empresa. En la empresa sucede muchas cosas, por eso hay que considerar. Eso es parte de lo que se llama la administración. La administración hay, la planificación, la organización, la dirección y el control. Y eso se ocupa en todas partes. No hay cómo perder. ¿Ya? ¿Cuáles serían, entonces, los documentos mercantiles utilizados? ¿Cuáles son los documentos utilizados? A ver. Aunque sea el de Amelo para que usted vaya. ¿Recribió? No. ¿Cuáles serían los documentos mercantiles? ¿No? ¿No? ¿Cuáles serían los documentos mercantiles? ¿No? 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 ¿Usted cuáles serían los documentos mercantiles? ¿Usted cuáles serían? ¿No? ¿Qué serán los documentos mercantiles? Gracias. 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 A ver, una alumna. Aquí me puede decir en la clase virtual. Aquí me puede nombrar los documentos mercantiles. Un documento mercantil Es Es aquel título Efectos, recibo, factura Nota de débito y crédito El cual reciba Para legitimar el ejercicio De las transacciones Muy bien Quiere decir que ella ha mirado La plataforma Está muy bien Bien A ver, guardemos Sí, a ver ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una factura Y un recibo? El recibo No tiene valor tributario No se le aplica el 13% Pero sirve de constancia De haber entregado Y de haber recibido La factura Sí tiene un valor tributario El 13% Esa es la diferencia ¿Ya? Pero recibo Solamente sirve De constancia Por decir En este momento Me dicen a mí Profe, tengo que ocupar 20 sillas Las 20 sillas Están a mí Están muy bien ¿Quién las va a llevar? La señora Norma La secretaria Muy bien Entonces yo voy a contar 20 sillas Y le voy a decir Señora Norma Firmemente papelito Recibo Le voy a poner Algo le entrega A la señora Norma Suárez Con carente Ya no me lo tanto Que le estoy entregando 20 sillas de color blanco En buen estado Firmemelo Me lo firma Yo también lo firmo Es una constancia De haber solamente Recibido No tiene un valor tributario Esa es la diferencia A ver ¿Alguna otra pregunta? A ver Cerremos su cuaderno Cerremos su cuaderno Yo sé Muchas veces Lo hago estudiar Aquí así Aprender Porque De repente En la casa No hay tiempo No creo A ver Voluntario ¿Qué son Los documentos Mercantiles? Ustedes pueden decir No Siempre cuando uno Va a dar una respuesta Uno tiene que adornar La voluntad ¿No? No solamente Si yo les pregunto ¿Qué son documentos Mercantiles? Me van a decir Títulos, valores O me van a decir De entrecambio Cheque, pagaré Siempre hay que adornar A alguien Siempre para todas Pregunta Por eso Primero hay que Escuchar bien Y después ya Tienen que reunir Yo soy el que Les comunico Ustedes son Los receptores Siempre Acostúmbrense A dar una respuesta Bueno Si yo les pregunto ¿Qué serán Los documentos Mercantiles? Ustedes también Pueden reiterar A mí Bueno Los documentos Mercantiles Son títulos Que sirven Pueden poner Mucho ejemplo Estos son los documentos Mercantiles ¿Sí? A ver ¿Quién me puede decir? A ver Aquí le hice Comercial Me los nombra A ver Hola Cheque Comprobante Y ya se lo están Aprendiendo Eso ¿Cómo es la forma De aprender? La forma De aprender Tenemos que leer No tenemos que leer Una sola vez No tenemos que leer Una sola vez Tenemos que leer Una, dos, tres Hasta cuatro veces De repente Quinta vez Esa es la forma Para crear Un hábito De estudio ¿Sí? Muchas veces Yo les pregunto Yo Yo tengo ese hábito De repente De levantarme Seis de la mañana O cinco de la mañana Y leer los libros Esa es la hora Porque pasada La ocho Ya no tengo Tiempo para nada Pasada La ocho No tengo Tiempo para nada Entonces Se debe crear Un hábito Del tiempo Muchas veces Decimos ¿No? Pucha Pero yo tengo Que ir a trabajar Y me levanto A las seis Hacemos un esfuerzo A ver Busquen ustedes La palabra Esfuerzo En su casa Van a buscar Esa palabra Esfuerzo Y después Esfuerzo Que ustedes Tienen Ya lo van A valorar Ustedes Está evolucionando Ya no se van A levantar Ya a las seis De la mañana De repente Van a hacer Van a llegar A las ocho De punto Van a ser Tramadores A las ocho Ya no van a tener Otra obligación Pero siempre Hay que crear Un hábito A ver Díganme usted ¿Cuáles son Los documentos Mercantiles? Los que se acuerden No miren Su poder Los que se acuerden De ingreso Comprobante de ingreso Muy bien A ver usted No tengan vergüenza No tengan miedo Si se equivoca Vamos a volver Otra vez Comprobante de ingreso Comprobante de ingreso Nota de salida Si Nota de compra mercadoría Nota de recepción Y entrega A ver usted ¿Cuál le dice? A ver ¿Usted? ¿Alguna? A ver Retra de cambio Nota de salida Salida de almacén Recibo 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 de acá La línea de sueldo A ver usted A ver usted A ver ¿Quién se recuerda? ¿Cómo? También viene a ser Claro Porque se ocupa El control de la empresa Bien Ya ustedes tienen En la mente Ahora solamente Queda Ponerlo ¿Sabe cómo lo tenemos En la mente Cuando pasamos A la primera clase? ¿Cómo lo tenemos En la mente? Miren Este es el cerebro ¿Sí? Y a través del cerebro Son los que nacieron Los mapas conceptuales ¿Sí? Si nosotros hacemos Un mapa conceptual Para exponer Nosotros vamos A llegar Donde nosotros Tenamos Porque vamos a planificar Primero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos cómo Los mapas conceptuales Nos ayudan mucho Para poder Econ En los mapas conceptuales Hay muchas Herarquizaciones Que serían Los temas Que vienen Por jerarquía ¿Qué jerarquía Es jerarquía? Es decir Entonces ¿Cómo lo tenemos Aquí? De repente Lo tenemos Letra de cambio Por aquí Lo tenemos El cheque Por aquí Lo tenemos El padareco Aquí tenemos La factura Así lo tenemos Así lo tenemos Así dicen Los estudiosos Las personas Que estudian El cerebro Del lado izquierdo Del lado derecho Pero conforme vamos Estudiando Estudiando Ya vamos Ordenándonos Ordenándonos Y acordándonos De lo que vamos Aprendiendo Porque es una forma De aprender Muchas veces Se aprende Repetición Por repetición Muchas veces Tenemos que La técnica de estudio Nos dice a nosotros Que tenemos que leer Cuando leamos Nosotros De repente Un librito Tenemos que leer Lo dice Sin parar Sin parar Hasta llegar A tener Volver a releer Quiere decir ya Tener un poquito Más A ver Ir Subrayando De repente Con saltador Con un resaltador Las partes Más importantes Porque este libro Puede tener un montón De letra Y solamente Nos está diciendo Una cosita Ya lo que comprende Y en el mismo libro Podemos aquí Podemos poner Ojo Ver página 45 De algún otro libro Esa es la forma Uno aprende Cómo va a estudiar Cualquier forma No solamente Ah mi jefe Estudia así El docente Estudia así No Uno descubre Cómo lo voy a estudiar Lo aprendo ¿Sabe cómo aprendí yo Cuando estaba en la universidad? Mirándome al espejo Y leyendo un libro Mirándome al espejo Para ver Los ademanes Que uno tiene De repente De festuoso Para hablar De repente Incoherente Con los movimientos Que uno hace El espejo no miente El espejo no miente Las muestras Que hacemos No mienten Entonces Yo descubrí Esa forma Y ponía Ponía a estudiar Tarde de la noche Porque ya no había Quil molesto De repente Ni los hijos Porque con burla Yo no puedo estudiar ¿Quién puede estudiar Con burla? Hay personas Que pueden estudiar Con música Con el rock Con música pesada Yo no puedo No puedo Una música Si entonces No es que Yo puedo estudiar Yo no puedo estudiar Con música pesada Con rock Yo sé que hay personas Yo escuchaba A mi hijo estudiando Y un día salía Apaga esa música Papá a mi no Estás estudiando A mi no me molesta Entonces Porque a él no le molesta ¿No? Hay así alumnos Que le gusta Cusar los pesados Música electrónica Estudiando Pero no Entonces Esa es la forma De poder aprender Repetitivo muchas veces De repente Volviendo a leer un libro Entonces Y tener un hábito Eso es lo que nos falta Ese es el hábito Levantarse A leer Levantarse Muchas veces De repente Pero ¿Por qué El cambio De la tecnología? En nuestro tiempo En nuestro tiempo ¿Qué teníamos nosotros? Ustedes miran novelas ¿No? Nosotros solamente Tretábamos revistas Se las voy a nombrar Miren Se los nombró Sí a los alumnos Las revistas Que veíamos nosotros Porque Iguán Su miedo Artañán Calumán Santo Blue Demo Citas de amor Idilios Las novelas De amor De la Lo más grandecito Le damos a esas cosas Se lesion ¿Ve? Eso Entonces nosotros Nosotros lo vamos a leer Porque de repente Eran peleadas Los televisores Los preas No cualquier familia Podía tener Y en la universidad Ustedes tienen ahorita Todo lo tienen en celular Había una facilidad grande En cambio en la universidad Siempre yo lo doy Una tarjeta así Tenía Mira Marilla Que guardo Una tarjeta de recuerdo En mi casa Llenada Y de repente Castigada Porque no hacían Dos días los libros De repente No podíamos El tiempo Porque era Trabajar Estudiar Y luego Así como muchos De ustedes hacen Trabajar Estudiar Entonces Esa es la forma Entonces yo le decía Que Ya tenemos Los documentos mercantiles Ya tenemos Lo que es El objetivo Ya tenemos Lo que es El aspecto legal Ahora vamos a hablar Donde se pueden Ocupar Los documentos mercantiles O quien los puede hacer Los documentos mercantiles Las empresas Cuando van a operar La empresa De repente Si hay un auditor Va a decir Yo voy a elaborar Se puede hacer Internamente Y externamente Vamos a decir Que esta es la empresa Pero no tenemos Ningún dispositivo De control No tenemos Un comprobante De ingreso No tenemos Un comprobante De ingreso No tenemos Recibo de caja No tenemos Recibo para controlar Los activos Que son gasolina Almacén No tenemos Entonces Los conceptos Nos dicen Que cuando hay Internamente Yo puedo hacerlo Todos los comprobantes Que haya Yo puedo hacerlo En la empresa Voy a dibujar Los formatos Y voy a llevar A una imprenta Para que Me elabore Block Block De pedido Block De recibo Block De comprobantes De ingresos Que ya de repente Están preenumerados Ahora todo eso Se hace Con el cambio De la tecnología A través Directamente En el sistema De cómplice Entonces Pero las empresas Si tienen que funcionar Controlar Los documentos Eso es Internamente Pero si la empresa No conoce Vamos a buscar Externamente Quiere decir Esta es la empresa Buscamos afuera No hay nadie Que sabe Y hay empresas Especializadas En elabore Hay empresas Especializadas Para contratar Personas Para contratar Personas Y Llevar a otra Empresa Con casa Especializada Que hacen manuales De funciones Cómo debe Manejar la empresa Entonces A esa empresa La contratamos Que nos van a hacer Todos los documentos Para controlar La empresa Si no se puede Hacer internamente Lo hacemos Internamente Con gente Especializada Que hacen Contratos Hacen liquidaciones Pago de beneficios Sociales Pago a la Caja Nacional Todo hace la empresa Porque de eso vive ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque el personal Que tiene esa empresa Les voy a dar un ejemplo Cómo se forman Esas empresas Por decir Si yo fui De recursos humanos Me habla otro amigo Hacemos una Empresa de servicio Busquemos A Julano Estal Busquemos A Julano Busquemos A Julano Estal Y nos asociamos Porque conocemos Lo que es La seguridad social Conocemos Materia laboral Conocemos Contabilidad Entonces Sabemos trabajar Cuando se debe pagar Ya Ese servicio Que iba a hacer La empresa No tiene recursos humanos Nosotros vamos a hacer Externamente Que le vamos a dar Ellos nos dan la información Y nosotros Elaboramos Vos tenés a Julano Estal Sus antecedentes Buscamos De acuerdo a la ley General de trabajo Hacemos un morano Se le pagan los beneficios Si hay que pagar Entonces Se hace El finitito de ley Que se lleva Al ministerio de trabajo Para que contaten Correcto Por ese servicio Está ganando la empresa Porque ya entonces Ya no contaría Con un jefe de recursos humanos Entonces Ellos hacen Todo Hagamos eso Manual de función Hagamos el manual de función Y el manual de función Es el cargo Que va a desempeñar En cada cargo Que hay en la empresa Cuáles son Las obligaciones Que tiene el auxiliar Cuáles son Las obligaciones Que tiene que hacer El contador Jefe de recursos humanos Finanza Marketing Mecánico Bien escrito Entonces Así trabajamos Ya Si la empresa No tiene Se puede hacer Una convocatoria interna O convocatoria Externa Ya Entonces Al tener Ya comenzamos Entonces nosotros A girar cheques A emitir Los vales A emitir Los recibos De gasolina Y llevar Esa contabilidad Para eso Son los documentos Mercantiles Y en este tiempo En los dos meses Ustedes tienen que saber Ya llenar un cheque Una factura De repente Una planilla de sueldo Como dicen Y esa planilla Se la enseño yo En legislación En tributaria En seguridad social Una planilla de sueldo Pero aquí vamos A asignar el tiempo Vamos a ver también La planilla de sueldo Ya Eso es lo que vamos a llevar Todos los documentos Mercantiles Y para hacer Los documentos Mercantiles Ustedes tendrán que Y da tiempo En este momento Mire este Este es un trabajo Que hice hacer En el Instituto Domingo Sala En el año 2013 ¿Sí? En el año 2013 Mira lo guardo De un muchacho Veniano Muy buen alumno Que me lo dejó Me estoy yendo A estudiar A ver Porque mi padre Paldesió Me Me lo dejó Para que yo se lo califique Y no vine nunca más A recogerlo Y esto es lo que Ustedes Aquí empieza Con la letra de cambio Mire Al llenar Esta letra de cambio Primero ustedes Tienen que Aprender Quienes son los que Participan En la letra de cambio Quienes participan En el chico Una vez Ustedes conocen Quienes participan Ya ustedes Porque yo tengo que explicarle Ustedes Quien es girador Quien es girado Para que ustedes sepan Después Ya yo les doy Los problemas Esos problemas Esos problemas Ya usted tiene que resolverlos Con la letra de cambio Y así Tiene que presentar Mire cuánto Mire estos son los problemas Que adjunta el alumno Para llenar Y aquí tenemos Y aquí tenemos ya Otra letra de cambio Mire Eso lo veo Trabajar En el aula Después viene Ya el pagar Mire Es harto Se trabaja conmigo Pero así como trabaja También aprende Porque el que no trabaja No va a aprender ¿Sí? Mira aquí ya tenemos Los cheques Se los doy los problemas Porque ya El tiempo que ya Pasaron la teoría Ahora tiene que irse A la práctica Esa práctica Tiene que hacerlo Bien bonito Depósitos En el banco Lo que se llama Cómo se debe Endosar un cheque Para poder cobrar Entonces cuando ustedes Vayan a un trabajo Y ya se Ya saben Sí Porque ya Ustedes ya están Sin por sí Que van a conocer Todo lo que es La menáutica Aquí vienen ya Las facturas Las facturas Porque no solamente Van a trabajar En los bancos De repente van a trabajar Como facturadores Y tienen que llenar Las facturas Todas las facturas Yo les doy el problema Y ya ustedes Tienen que resolver Eso Es lo que mañana El miércoles Vamos a mirarlo con calma Por cada uno Por uno Esto a ustedes Para que esto Tenga que presentarme A ustedes Cuando terminemos El segundo Modo que es Cada uno Tiene que tener Estética ¿Sí? Estética Bien bonito Porque desde ahí Desde aquí Ustedes Desde aquí Tienen que acostumbrarse Ustedes A trabajar bien Cuando vayan a trabajar Porque no es Porque muchas veces Los jefes Ah ¿Quién enseñó? Tienen que tener Estética Así en el trabajo Para que no esté El jefe Diciéndole No está mal hecho No es así No es así Entonces Yo siempre exijo Eso Exijo a los alumnos Una formación De aquí Salen formados Con Y también Salen Formados Con conocimientos Y conceptos Porque Hace tres años Le dicen ¿Sí? ¿La escucho? Hola, hola Hola, hola Hace tres años Me vinieron a tomar Examen de la universidad De la universidad O mi curso Que se llama Lo hice Grupo por grupo Todo Los seis grupos El licenciado Torres Que vino a tomar Examen Con una española Que vino De España A verificar Cómo De las universidades Privadas Y cómo Funcionaba Pero lo que Trabajara Aquí Un por ciento De repente Le dicen Disculpe Sí, la escucho Hola Hable, hable La escucho Entonces Se los voy a aprender Bien Caja chica Caja de tercera Categoría Será que no podemos Hable, hable No se escucha Entonces Aquí salen Conmigo Y él Tiene que aprender Para que no le cueste En el otro curso Porque en el otro curso De repente Le van a preguntar ¿No? Van a decir ¿Qué es un cheque Sin contabilidad? Por eso Así como yo Le pregunté Yo le he contado A usted Durante A mi Deseo En el otro ¿No? Buenas tardes Buenas tardes Los van a Estar Constantemente Sus libros Pues ustedes Dan aquí Un examen Final Para regresar Depende De los proyectos ¿Quién tiene Ahora? Ya Pueden salir Cuando llegue Las cuatro Por favor avise Muchas veces Me paso Luis Sí Sí Escucho Luis No se puede Compartir Pantalla Usted No estoy En Con Diapositiva Sí Porque Siempre 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 Va a ser Así No he visto Nada De lo que Cuando haya Diapositiva Diapositiva Yo voy Compartir Sería Mejor Entonces Así No he visto No he visto No he visto ¿Tienen otra materia acá? ¿O no? ¿Pueden salir a la listita, por favor? Todo está en la lista, ¿no? Y hasta luego. Hasta luego. Disculpen, ¿no va a llamar listo para los que están en virtual? Gracias. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es la cuadra de entrar, ya? Ya, ya lo puedo. Dicen. Gracias. Dicen. Me tampoco, dicen. 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 Gracias. Hola. Gracias. Gracias. Creo que llovió a nosotros ¿No tomará lista? Se fue, licenciado